Acá tenemos a Tuchik Forest Park, padrillo de Aras Don Gaspar, de Chascomús. Se vende el servicio del padrillo. La yegua se tiene un mes y medio aproximadamente en el campo. Se entrega con certificado de ecografía de preñés. Tiene que entrar con la sanidad correspondiente. Un padrillo bien deportivo, súper, súper manso. Un padrillo que las crías que da son crías de muy lindas líneas, hermoso de cabeza y una genética de mansedumbre y función. Un padrillo bien vomito. La mojillas de car bashta, que la hijas que da es la called. Un padrillo bien deportivo. Se debe tener un padrillo bien deportivo pero se debe porque que es necesario 규 siderme y Whereforen. Un padrillo bien deportivo. Un padrillo bien deportivo… Un padrillo bien deportivo Jiménez. Un padrillo bien deportivo. Un padrillo bien portivo. Un padrillo bien deportivo. Ok, una biote. El servicio Así que lo que estamos mostrando acá es la mansedumbre y el tipo de caballo para lo que se vende es el servicio Un animal super dócil Quiero mostrar el pecho Tenemos a Electric Es un padrillo tostado, calzado de 4 Del cual también ya estamos vendiendo servicios Y este es Tuchic Forest Park El padre de este caballo es Olena Chicvar del Edés Marocena Ahí está Ahí está Sipi Ahora le estamos mostrando De frente Este padrillo tiene 6 años en este momento Y el abuelo de este caballo es Smart Chic Olena Un caballo que hizo leyenda en Estados Unidos Lo pueden buscar, está en internet La genética que tiene Y es un caballo que era transmisor de mansedumbre y función Un caballo impresionante Y las crías también Vienen saliendo muy, muy mansos Por lo menos de abajo Hasta ahora todavía no han entrado en doma las crías de este padrillo Pero de abajo Pero de abajo ya se ve que son También siendo que son hijas de Hijos de madres todas mansas Ahí está Sipi Ahí vamos a mostrar bien la cabeza Así que estamos muy contentos con las crías que nos da este padrillo Da mucho vallo Este año llevamos 5 potrillos Crías de él, todos vallos Estamos con yeguas alazana Y hay una yegua picasa Y así que estamos Da alazana o vallo Pero mayormente da vallo Así que bueno Los invitamos a Con el precio del servicio Está incorporado la ecografía Se tiene un mes y 10 días Más o menos la yegua acá en el campo En servicio Y se entrega con certificado de ecografía Por veterinario Se necesita que la yegua venga con Con anemia correspondiente Por supuesto Y una vez que está declarado el servicio Que se registra el servicio en una ecografía Bueno, ya se devuelve Así que los invitamos acá en Don Cipriano Chascomús Aras Don Gaspar Para el que le interese El servicio de este padrillo Vamos a hablar de www.losequinos.com Un mercado equino Donde está compuesto por Distintas categorías Como pueden ver Les voy a ir indicando Que tiene Bien identificadas Relacionadas al mundo ecuestre Y al campo Esas categorías Están bien identificadas Con fotos Como caballo, indumentaria Accesorios Campos Vehículos Y trailers Y servicios Como pueden ser servicios Veterinarios Si bajan Tienen productos destacados Donde van rotando Permanentemente Más abajo Tienen lo que es Tiendas destacadas Acá tienen la tienda Personalizada De Valeria Calvo Donde están Todos mis caballos publicados La tienda De la veterinaria Donde están los frenos De Fabián Jiménez Por ejemplo En fin Distintas tiendas Que venden De todo tipo de cosas Después Tenemos últimas noticias Donde Ahí tenemos Claramente Distinta información Relacionada al mundo equino Y las empresas Que nos apoyan En el margen superior derecho Tienen como crear tu cuenta Ese botón Les permite registrarse De manera gratuita Simplemente poniendo el nombre Un mail Y creando una contraseña Que se repite Dando su confirmación De esta manera Con esos cuatro pasos Tocan el botón Ingresar Reciben automáticamente Un mail En la casilla Que configuraron Ese mail Es para confirmar Los datos de registro Y listo Ya están registrados En Losequinos.com Una vez que tienen La verificación Ya pueden empezar a trabajar Tanto para comprar Como para vender Una vez que están registrados Se despliega un menú A mano izquierda Donde tienen El seguimiento Para hacer De compras O las preguntas Que hayan realizado De una manera muy sencilla Y desde su teléfono inclusive En el caso de la gente Que quiere crear una tienda Que quiere publicar Sus productos para la venta Vamos por aquí Crear su tienda Ponen el nombre Los datos generales Vienen a ser Ponen un teléfono Ponen un sitio web En el caso de que lo tengan El domicilio Las imágenes que están relacionadas Con el logo Con una imagen de cabecera En url Va el nombre de la tienda Ejemplo ArasXX Y listo Estos son los pasos Para crear una tienda Un negocio online Donde Pueden publicar Ya sea Una cabaña de caballos criollos Una cabaña de caballos Cuarto de milla Una talabartería En fin Y a mano izquierda Tienen un menú Donde claramente Una vez que cargan la tienda Tienen las opciones Para crear productos Ahí tenemos un producto Nuevo Acá vamos con un ejemplo De una cabaña de caballos Tocamos caballos Registrados Y criollos Por ejemplo Tocamos continuar Y acá Ponemos Un título O un nombre Una descripción Le recomendamos Que pongan La mayor cantidad Posible En la descripción El contenido Que más se pueda Poner Que se puedan esplayar En su detalle Ponemos la moneda El precio Si es necesario Un precio de reserva Pueden poner Pueden poner tags Que son palabras Relacionadas al producto Que están publicando Imágenes Pueden poner Un mínimo de 5 fotos Hasta 10 Eso también tiene que ver De acuerdo a la tienda Que elijan Con un máximo de No más de 2 megas Eso tiene que ver Con lo que es la nitidez De la foto Y después tienen Para colocar El link Del video Que en la medida Que tengan un video Explicativo Es mucho más sencillo Bien Tocan guardar cambios Y ya está el producto cargado Después tienen Para cargar Las formas de pago Que trabajamos Con Mercado Pagos O a convenir Con el dueño De la tienda También trabajamos Con distintas Formas de envío Esto es Una cosa Es El envío De caballos Y otra cosa Es el envío De productos Que pueden ser productos De una talabardería Eso es de acuerdo A cada Negocio Después esto Lo tienen que ir controlando Periódicamente A diario En lo posible Lo que es Las preguntas recibidas Donde dicen Mis visitas Preguntas recibidas La gente Envía todos los días Preguntas Entonces eso Lo pueden resolver Desde el teléfono Directamente Los invito A que Se registren De manera gratuita Y que puedan publicar Todo tipo de productos Nuevo o usado Y que lo pongan a la venta En esta plataforma Un mercado equino